Una chica que no me diga mentiras So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me Oye mami estoy buscando una chica Oye mami estoy buscando Otra foto Ojitos Otra foto Otra 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 Manda beso Ok Que hermosa muñequita Otra foto Otra 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 Ok ¿Ves algo jefe? No Aún no Pero se oye muy cerca Intenta el radio Nada Mami rey No a a ah aquí ¡Vamos! 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 ¿Está bien?